La situación es un poco incierta, nos toca un día de la industria entre medio de dos procesos electorales, dos elecciones, la primera que fue, generó al otro día un salto cambiario y todo lo que ya sabemos, lo cual a la industria le afecta bastante porque nos cambian los precios, nos cambian las modalidades, nos cambian los pagos, nos cambian un montón de situaciones tanto con proveedores como con clientes. Entonces, día de la industria que sirve para reflexionar, que sirve para pensar cómo estamos, charlarlo con nuestros colegas, ver cuál es la situación en general, no solo nuestra sino del parque industrial y de todas las empresas que están acá, pensando como siempre en seguir para adelante, en seguir metiéndole, en seguir buscándole las alternativas y las soluciones a todas estas cosas que ya lamentablemente nos acostumbramos. No está bien acostumbrarse a esto, no está bien tomarlo como algo normal, pero ya las empresas, las pymes sobre todo, lo tomamos como algo normal y que ya va a pasar. Bien, bueno, dijiste momento difícil, en un momento clave y en un año electoral. Diego, ¿cómo están trabajando en la empresa? ¿Cómo hacen para ir día a día? No, en la empresa estamos bien, estamos tratando de seguir innovando, la realidad es que para sostenerse tenés que innovar, tenés que pensar a futuro, aunque parezca raro y parezca difícil en Argentina pensar a futuro, las empresas lo tenemos que hacer, lo hacemos, obviamente siempre estas situaciones te complican un poco, pero lo hacemos, tratamos de seguir innovando, seguir ofreciendo nuestros productos, buscando alternativas para comercializar con los clientes, ser flexibles, también buscamos la flexibilidad en nuestros proveedores, entonces en toda la cadena de valor de nuestros productos buscamos esa confianza y esa flexibilidad que nos permita seguir trabajando, porque lo que no gana uno tampoco lo gana el otro, lo que pierde uno alguien lo paga, entonces hay una cuestión ahí de cadena que se entrelazan proveedores con clientes y siguiendo la cadena y bueno, si nosotros sabemos flexibilizar todo eso y tener la confianza como para poder trabajarlo, nos sirve a todos, el eslabón de la cadena que no se adapte, le va a costar. Bien, perfecto. Bueno, están alojados aquí en el parque industrial, dijiste también, nos vamos a reunir para evaluar cómo estamos transitando estos periodos, vos me dirás qué es lo que van a hablar en minutos nada más. La comisión se reúne siempre, cada más o menos una semana, 15 días, tenemos charlas, si bien hablamos bastante por WhatsApp, tenemos reuniones periódicas en donde tratamos de coordinar acciones conjuntas para lo que es todo el parque industrial, aquí dentro hay más de 90 empresas y nosotros como comisión somos los responsables de transmitirle a esas empresas las tranquilidades y ser el nexo con, tanto como en el municipio como con otras instituciones para seguir haciendo crecer el parque, un parque que ha crecido bastante, donde ya la disponibilidad de lugares casi está completa y bueno, pero faltan todavía servicios y eso es lo que tratamos de coordinar en conjunto para poder lograrlo. ¡Gracias!